Bueno, muchas gracias por escucharme, Argentina es un país mucho más joven que México. Siempre cuando me toca enseñar barroco hispanoamericano, les explico a los chicos, bueno, si quieren ver barroco iberoamericano, barroco hispanoamericano, el Río de la Plata, Argentina no es el lugar, porque lo nuestro es muy modesto y demás, hay que ir a México. ¿Se puede apagar la luz? Si alguien me ayuda, porque así no tengo que editar el video después. Bueno, yo lo que quería mostrarles, irme al otro extremo de la historia, ir a nuestra época, para mostrarles el círculo que parece que se está empezando a cerrar, que es que, bueno, en el Paleolítico Superior, tumba y templo eran el mismo lugar, donde enterrábamos, venerábamos, ¿no? A partir del Neolítico se empieza a diferenciar esta cuestión del espacio para el muerto y el espacio para la divinidad. A medida que avanzamos en la historia, no me quiero detener en cuestiones que ustedes ya conocen, los complejos funerarios en Mesopotamia, en Egipto, siempre están integrados por templo y tumba, pero separados, o mejor dicho, unidos por una vía sacra. Entonces tenemos, a partir del Neolítico, la separación entre tumba y espacio para la veneración de la divinidad. Podemos ver en distintas etapas como el lugar del sepulcro se diferencia del lugar de la oración. La mastaba, las pirámides, los hipogeos, bueno, podríamos hacer un largo recorrido, incluyendo momentos, como se llamaba originalmente en mi ponencia, tensiones y armonías entre templo y tumba. Hay momentos que hay mayor distanciamiento, hay momentos que hay mayor comunión, pero siempre vemos espacios diferenciados a lo largo del tiempo. Yo lo que quería mostrarles, como a medida que avanzamos en la historia, podemos hablar de Egipto, podemos hablar de los periodos clásicos, en donde hay momentos donde el templo se lleva el protagonismo frente a la tumba, hay momentos donde el espacio más importante no es el templo, sino es el sepulcro. Y a medida que avanzamos a la época después de Egipto, Mesopotamia, al periodo clásico, vamos a ver que poco a poco el espacio del sepulcro se va a ir alejando notablemente. Yo estoy acelerando un poco porque no me quiero llegar a nuestra época, que es lo que interesa, y no me quiero exceder en los 20 minutos. Pero bueno, estas cuestiones que estoy mostrando, ustedes las conocen bien porque estoy acompañado por historiadores, historiadores del arte funerario, por eso las paso en forma acelerada. Les decía que en los romanos, si uno ocupaba un lugar trascendente, el sepulcro estaba junto al templo, incluso estaba dentro de la ciudad, pero a medida que avanzamos en la historia, se produce otro proceso de interés, que es que el cementerio se aleja de la ciudad. Entonces, especialmente a partir del siglo XIX, ya encontramos el cementerio fuera de la ciudad, fuera dentro del espacio sagrado, hay un divorcio, como estuvimos hablando con un colega con Oscar esta mañana, una de las razones que estábamos comentando de por qué en el Río de la Plata no hay un culto del muerto como hay en México, es porque nosotros cumplimos a rajatabla las leyes, las disposiciones napoleónicas de alejar el cementerio de la iglesia, y entonces el cementerio lejos de la iglesia hizo que ese divorcio entre lo trascendente y el cuerpo esté más presente en nuestras comunidades. Yo lo que quería señalar, llegando a nuestra época, es que de este divorcio del cementerio público respecto al templo, a la iglesia, en el siglo XX atravesamos distintas etapas, una etapa en donde la gente, estoy hablando del Río de la Plata, asistía al cementerio público, y una segunda mitad del siglo XX donde la gente dejó de concurrir al cementerio público, ¿no es cierto? Estar en México en estos días, en víspera del Día de los Muertos, para nosotros rioplatenses es algo insólito, ¿no? Que haya tanta gente conmemorando la muerte, y la solución que encontramos a fin del siglo XX es establecer el sepulcro de nuevo dentro de la iglesia, es decir, que estamos asistiendo al reencuentro entre templo y sepulcro, por lo menos en la Argentina. A partir del Concilio Vaticano II, ustedes saben que ya se tolera la cremación para los católicos, pero es a principios del siglo XX, por distintas cuestiones que, por ejemplo, vamos a tener muy presente, el Papa Francisco mismo señaló algunas cuestiones respecto a la cremación, por ejemplo, que está bien, está aceptada la cremación de un católico, lo que no está aceptado es la dispersión de las cenizas, ni el reparto de las cenizas, y a partir de ahí empezó a aparecer proyectos, por ejemplo, el arquitecto Rafael Maquiraldo en San Francisco, Córdoba, y otros proyectos que vamos a encontrar en las criptas empiezan a aparecer los cinerarios, ¿no? A partir de la década del 80 se da este fenómeno que la iglesia católica incluso lo encuentra como fuente de recursos del cinerario dentro de la iglesia para evitar que las viudas, porque en general nos morimos primero nosotros y después las mujeres, las viudas tengan que ir al cementerio público donde les roban, estoy hablando del Río de la Plata, donde las asaltan, donde, bueno, pasan muchas cosas, y entonces encontró esta solución. Y entonces, inicio del siglo XXI, me puse a recorrer este fenómeno de las parroquias de la Ciudad de Buenos Aires, donde vemos que yo creo que estamos asistiendo a la fase final del cementerio público o del cementerio monumental en Argentina. Yo no creo que 20, 30 años más va a cesar el funcionamiento de los cementerios patrimoniales porque la gente, por lo menos masivamente, se está cremando y está llevando sus cenizas a cinerarios en parroquias. Cuando no, se las reparten alegremente entre los deudos, ¿no? Entonces les quiero mostrar tres fenómenos. Un fenómeno es una pequeña parroquia en un barrio muy cercano al cementerio de la Chacarita, que es el cementerio más grande de la Argentina, donde está la parroquia de San Roque, que tiene una... arquitectónicamente está sobredimensionado para lo que es un barrio periférico de la ciudad, pero la parroquia de San Roque es muy interesante porque el padre Henry, que es asesor espiritual además de un colegio de 1.500 alumnos, ha hecho un cinerario muy exitoso, un cinerario parroquial en donde no sólo el sacerdote católico ya no está más en contra de la cremación, sino que le ve como una... es un promotor de la cremación. Hemos asistido fin del siglo XX, principio del siglo XXI, de tolerar la cremación, los católicos ahora en el Río de la Plata la promueven, ¿no? Y es este caso de estos tres sacerdotes, del padre Henry en la parroquia de San Roque, que también armó un espacio para memoria de mascotas, ¿no? Porque nosotros nos encontramos en la Argentina con dos fenómenos recientes. Uno, el crecimiento de las sectas post-protestantes de origen norteamericano, llámenme adventistas, mormones y demás, que a las clases populares, por ejemplo, en el noroeste argentino, los incitan a que destruyan imágenes, porque es idolatría, entonces está perdiendo mucho patrimonio también por ese lado. Y entonces, es muy interesante esta búsqueda del padre Henry acerca de este fenómeno de abandono de restos y abandono de imágenes, porque se encontraba que en su parroquia la gente empezaba a dejar cenizas de sus difuntos, a veces sin nombre. Entonces, ahí empieza a crear el cinerario parroquial con un gran éxito de público, ¿no? Porque se hace una ceremonia religiosa, porque los familiares cuando van a misa el domingo pueden visitar también a sus familiares en el cinerario, entonces lo ve como una cuestión afirmativa. Y agrego lo de las mascotas, porque nosotros en el Río de la Plata, para nosotros no existe más la familia, ¿no? Hemos asistido a principios del siglo XXI, la familia es una cosa arqueológica en las sociedades postindustriales y en las sociedades demasiado occidentalizadas, por lo cual la mayoría de los hogares son monoparentales y la mascota, esto lo señalo porque la mascota es un personaje fundamental como compañía, ¿no? En ciudades muy grandes, como por ejemplo Buenos Aires, alrededor de un 35 o 40% de hogares son personas que viven solas con la mascota. O sea, la muerte de la mascota no es un hecho menor como nos puede parecer, por lo menos a muchos de nosotros, sino algo muy importante. Entonces aparece el espacio también para las mascotas dentro de la iglesia. Este es el caso de la iglesia de San Roque. Segundo caso, la basílica, una iglesia espectacular, una de las más grandes de Buenos Aires, la basílica del Sagrado Corazón, que tiene cripta para los donantes, una familia encumbrada. Y el padre Sebastián, que ahora es vicepresidente de Cáritas, un sacerdote muy joven, todos los sacerdotes que les estoy nombrando son más jóvenes que uno, uno ya llega a una etapa que los sacerdotes, los obispos son más jóvenes que uno, ¿no? Y ahí el padre Sebastián, un sacerdote muy joven, con mucha iniciativa, armó en el atrio de la basílica del Sagrado Corazón, en Barracas, también un cinerario muy interesante, donde permite la posibilidad de que haya placas con el nombre de los difuntos cuyas cenizas están en este espacio, porque obtiene también un recurso adicional, modesto, pero un recurso económico adicional para la iglesia. Pero no es que ponganse porque se vacían ahí, se echan ahí. Claro, 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 exactamente. Bueno, con respecto a la pregunta de Diego, también con respecto al cinerario, hay toda una serie de técnicas para que las cenizas no se esparzan y... porque al principio había poca experiencia en los cinerarios, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires. Se arrojaban las cenizas y se armaba todo un humo que eran las cenizas del difunto que volaban, porque cuando... después de los 3, 4 años son más livianas que el aire, parece. Entonces hay una serie de mecanismos, por ejemplo, el padre Henry se asesoró y armó como un sifón, donde las cenizas cuando caen envueltas en una especie de mantilla. Hay toda una técnica para desarrollar el depósito de cenizas dentro del cinerario. Y el tercer caso que quería nombrar es una muy pequeña iglesia, la Parroquia de San Enrique, que es de la tipología de iglesias tiendas, parabólicas y perbólicas, como ustedes tienen aquí la obra de Félix Candela, que han armado en un patio posterior de esta iglesia muy interesante, muy pequeña, pero muy interesante, han armado un cinerario donde también goza de un gran éxito de los vecinos, porque ya se evitan de concurrir al cementerio y en ese marco volvemos a juntar lo que a partir de la Revolución Francesa se le había divorciado, que es templo y sepulcro. Digo todo esto porque en realidad a mí lo que me interesaba comentar es que estamos en los años previos a la defunción del cementerio monumental, por lo cual masivamente estamos llevando los vecinos de Buenos Aires, las cenizas a los cinerarios parroquiales, por lo cual el cementerio público cada vez está teniendo menos asistencia y en algún momento va a cesar en su funcionalidad. Y aquí quiero hacer una reflexión que ya he hecho esta mañana, cuando expliqué el lanzamiento del concurso de cementerios patrimoniales, que me encontré con uno de los jurados de este concurso, es un rabino, que nos explicó que en los cementerios patrimoniales suele estar todo mal, porque según la tradición judía, especialmente más ortodoxa, uno tiene que ir a la tierra. Entonces nos encontramos que uno de nuestros jurados de cementerios patrimoniales nos decían, no, todo lo que está en la Recoleta está mal porque tendría que estar en tierra, ¿no es cierto? Bueno, yo lo que les quería mencionar en esta cierre de círculo donde templo y tumba se vuelven a encontrar, que tenemos que cuidar del cementerio, porque el cementerio no está lleno de gente, por lo menos en el Río Plata, estamos perdiendo patrimonio, a las viudas las asaltan. Y el otro fenómeno es que se están vaciando bóvedas, yo esta mañana hablé de la bóveda de la familia Mataldi, que los descendientes quitaron todas las placas que eran de una importancia artística notable, pero tienen derecho a hacerlo, ¿por qué? Porque además hubo un periodista del diario La Nación que me ayudó, se puso a investigar, habló con los familiares, me dicen, no, es que pasa que ya han sacado los cuerpos y los han llevado a otro lado, los han cremado, por lo cual la bóveda de la familia Mataldi no tiene más familiares de la familia Mataldi, por lo cual, ¿por qué van a tener las placas conmemorativas? ¿no es cierto? Entonces, para finalizar, señalar que si el cinerario va a ser el destino final de los restos, por lo menos de los porteños, tenemos que tomar las riendas de proteger nuestro patrimonio funerario, porque si las familias se van y tienen el derecho de propiedad de las obras de arte que están en cada una de estas bóvedas, hay que tomar medidas urgentes para resolver este problema. Acá está la bóveda de la familia Mataldi, ya despojada desde el viernes 25 de octubre del 2024, de todas sus placas que tenían un altísimo valor patrimonial y que van a ir a parar a otros lugares, desintegrando lo que es un monumento. Entonces, estamos asistiendo a la desintegración de lo que es el patrimonio funerario. Bueno, muchísimas gracias por escucharme y a disposición. Gracias. 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 Gracias.